El hexagonal final del torneo sudamericano sub-17 que se juega en Chile. En la sede de Rancagua empataron en el primer partido sin goles Colombia y Venezuela. Colombia marcha cuarto con cuatro puntos, Venezuela último con solo un punto. Acabó el invicto del local Chile que perdió 0-2 ante Paraguay con goles de Fernando Romero a los 7 y Martín Sánchez a los 47 minutos. Chile está segundo en el hexagonal final, Paraguay tercero con 6 y 5 puntos respectivamente. Cuatro selecciones avanzan al Mundial a jugarse en la India. Lidera la serie Brasil con 7 puntos, le ganó 3-0 Ecuador con dos goles de Vinicius Junior, este joven delantero cuya ficha de actuación está valuada en 30 millones de euros. Luego Lincoln marcará al minuto 52 el 3-0, Brasil primero con 7 puntos entonces, Ecuador está penúltimo con solamente un punto.